Es el rezo, dije que no es verdad, que no piensas en mi beso, que no quieres continuar. Como le digo a mi recuerdo, que no te pienso más, si te llevo a ti no intento, no te he querido olvidar. Traicioné tu confianza, acabé con tu vida, fui todo un idiota, no te supe valorar. Perdóname, quiero volverte a tener, aunque sea una noche sola, una noche más. Perdóname, quiero volverte a tener, aunque sea una noche sola, una noche más. No, 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 no. Me encuentro a miles de kilómetros de mi nación En una tierra que comparte de bandera en los mundos color Jamás pensé que en esta tierra tan caliente encontraría mi sol Una piel canela que atrajo mi atención Ella se siente segura si ya está cuidando Yo me siento segura si ya no ponen las manos El sol y la luz también se han cruzado La gloria se formosa con nuestra piel cruzamos No, 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 no Cuando nuestra piel cruzamos No son las tres y media de la mañana Daños pegados en esa ventana El petrofia y el resentimiento mal Ojalá supiera, vacía se siente en mi cama No entiendo por qué dicen que en el amor unos pierden otros ganar Ganas de tener, de tener y atender Porque de mi lado ya ha marchado imprudentemente Desde el tema dice una voz consciente Y mi respuesta sigue siendo tan indiferente No, 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 no Ya pasó buscándote siempre Miro cómo cambia el ambiente Las ciudades y todos me preguntan si el amor duele Preguntan qué se siente La audita siempre está presente Hablando en el parque ausente Con la guitarra en la mano bailando Y que viva mi mente Que me diga que es verdad o que es mentira En este mundo inmundo En este mundo inmundo No, no, no Por eso que a mi propia desconfianza me hundo Y el rencor hacia la humanidad defunda Profunda la herida causada por la vida Ya que me encontraba en el túnel de la mentira Pensando que la luz que vete al final es pública salida Pero no te chocas con el muro de la realidad Dejándote sin hacer nacido Y que no tendrá que perdonarme Si es de algún ser divino Por sacar los rencores que estaban en mi corazón De jamal y de gozo de un hilo Solo sentimientos con ilafro Opino y opino Que el mundo se hunde en su propia mierda Veniéndole fe A los seres que no concuerdan Recuerda cuantas veces no ha rezado Para que los niños en la calle con hambre no se duerman Sin embargo no ha dicho que sus rezos se empalten Vuelvan y vuelvan a escuchar el tema Para que reflexionen Y no solo estoy diciendo realidades Que para muchos de ustedes les faltarían gojones Presten mi atención Y dejen de creer todas las mierdas Que corren por los medios de telecomunicación No, 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 no Yeah Y ahora vengo yo Y les vengo improvisando El hombre está rapeando Pero sigo estando hermano Sonando Colombia Aquí yo sigo mandando Con Venezuela Nos estamos juntando Le estamos rotando Oh Rapeando Mira que no me voy quedando Como camasón Papi lo que estoy es sonando Oh Pa' que no entiendan Lo que está pasando Esto es una bomba Oh A ganar ya lo que estoy quedando Oh Oye Si como es Pa' rapia Oye Y la tercera Que mi pueblo Como va a pasar Que los echaron Que los robaron Los atracaron Allá en su pueblo Los tiraron Y aquí lo cogimos Como es Por andar de políticos Nos quitaron Nos robaron Los maltrataron Por eso es que en Colombia Aquí estamos abriendo Los brazos Como se arrasó Sigo yo peleando Y son mi hermano No Como es Que no No Como no Dale la mano En la canción Con este flow Que sigo pegando Díganos Que digan Marito Maduro Yo me estoy cagando Tu cintura Oye Como es Como es Que va Yo te voy a presa Y el capital Que no quiere robar Y yo voy a luchar Porque mi pueblo No lo van a explotar Como es Que es Blanco Azul Rojo Amarillo La bandera Y la pan Unida Díganos Que digan Dígan Como van No importa Pero yo no me voy a quedar Que guasona Con el que yo Pablo Oye Todo el mal Es que nunca Va a pasar Aquí en Barranquilla Quítame la silla Yo salando La genocencia Con la misma elegancia Y mi adolescencia Pa' que tú entiendas Diga la paciencia Que estamos luchando Que estamos Luchando Que nos tocamos Todos los grupos Lo vamos haciendo Yo voy a luchar Te lo juro Estoy Estoy duro Y esto Sigo bien duro Oye Como es Que va Y ya está Vamos Oye No, 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 no No, no No, no Tanto tornado Hoy Que viendo mi muerte Me reales Me parece muy tierno Viendo mi muerte Me parece muy tierno Viendo mi muerte Yeah Me embriagado Con mis propias lágrimas Hoy El diablo Que me mira De lejito Peñito Estoy Que robase La verdad Que mi cuaderno La verdad Que es cierto Juan No creo En mi cielo No es cierto La verdad Es mi reino Mi corazón El amor Lo único Que tenemos Que nos pita Venezuela Colombia El valor Somos las mismas mierdas Los vidrios Entre los cosetas Somos hermanos Venezolanos Colombianos Los colorianos Peruanos Conviertos A veces Siempre lo vamos A escuchar la mano Yeah Siempre aquí unidos Como hermanos El opión Da la fuerza Con un grano máximo Para la montaña Verás Como soy capaz De entornar Mi aurora Se acerque Tente de frente Contra la mente Para que veas Que siempre Los dos Sintes potentes Pero Siéndole sincero En esto De raza Solamente He sido Pasajero Muchos Completos Que han dejado Buenas Sevillas Como Gona Cáncer El Tairo O Time Nombrarlo Está de más Tú sabes Muy bien El racista En Venezuela Con elegancia Plena El racista En Venezuela Con elegancia Plena No Virra De Venezuela Para que veas Como suena Menor Por raza La metra Siempre creando Conciencia Mujer madura Dale caso Tu mente Y no tu conciencia Que nos hombres También venimos Con mentes impuras Pura, pura Calidad pura Directamente Venezuela Colombia Escucha la menora Venezuela Que le odio Vale Que le odio Que le odio Que le odio